¡Gracias por ver el video! Enseguida se abre una página que nos permite elegir la sede en la que tenemos clase. Para lo correspondiente debemos revisar el horario. Entramos a mirar el detalle del espacio académico al que vamos a entrar a clase. Allí miramos en qué edificio se tiene clase, en qué salón se tiene clase y hacen clic en el edificio correspondiente. Aquí a modo de ejemplo voy a mostrarles el acceso a los salones de sede principal. Buscan a la vez el edificio dentro de sede principal en el que tienen clase, por ejemplo Luis J. Torres. Y a continuación hacen clic sobre el nombre del salón de clase. En este caso voy a hacer clic en Aula 306. Enseguida el sistema les va a pedir autenticación desde la plataforma Moodle correspondiente al periodo 2021-2. En este caso entonces tienen que autenticarse con su nombre de usuario y contraseña que corresponden a los mismos datos del sistema académico SAC. El nombre de usuario, el documento de identidad y en contraseña la que tengan asignada en el sistema académico SAC. Aquí a modo de ejemplo voy a ingresar con un usuario de pruebas. Y a continuación presionamos el botón acceder. Tan pronto se verifica la autenticación, enseguida se abre el aplicativo Zoom. Se inicia la sesión de reunión en la que van a tener ustedes la clase, en este caso presencial mediada por tecnologías. Aquí tenemos justamente ya el espacio virtual abierto en la plataforma Zoom. Bien, aquí voy a finalizar la reunión y con ello pues hemos visto el procedimiento para poder ingresar a los salones virtuales. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.